¡Suscríbete al canal! Habíamos terminado lo que eran las catacumbas Y el coliseo Y me habéis dicho que esta zona es súper complicada Porque nos meten demasiadas maldiciones La desesperación que no te permitía curarte Y el veneno, eso es putada, tío, de verdad Nuestra cuadrilla incansable Entró al santuario del druida Estamos yendo por Bob, ¿no? Si no me equivoco Bob, o Rob, ¿cómo se llama? Bob, ¿no? Chapter 15 The root of the curse The root of the curse Yo podría ser actor de doblaje, que sí Bueno, chicos, gracias por todo el apoyo Gracias por seguir viendo la serie Nos queda muy poquito Sé que es una de las series menos vistas del canal Pero oye, a mí me gusta, me hace ilusión Y creo que a muchos de vosotros también Así que, yo qué sé, no la voy a dejar ahí vendida Nada, tiene pocas visitas, la dejo paso, tío Ya que la empezamos, la terminamos Y porque estoy disfrutando mucho también el juego Está muy, muy bien ¿Sabéis si habrá alguna nueva entrega de la saga SteamWorld? Ya sea del Dick O segunda parte del World O incluso del Heist ¿Alguien sabe algo? A ver Drenaje, materia oscura Impacto arcano ¿Puedo mejorar algo? Luz reveladora Alivina todos los efectos dañinos Sobre todo los aliados Esto debería ponérmelo, ¿eh? Esto debería ponérselo De hecho, se lo voy a poner Pero a ver si tiene algo nuevo Nada, ¿no? Allá no se los voy a comprar Porque no lo necesito por ahora Capucha de verdugo Al derrotar a un rival Obtiene un 50% más de posibilidad De jugar una carta extra Durante el próximo turno Ah, vale, ya sí, es verdad Motor serpiente Sí, esto ya lo habíamos visto Quiero ponerle esa carta Bueno, quiero no Debo ponerle esa carta Le quitaré el reparador Voy a quitar fácil arreglo Luz reveladora Es que es demasiado buena Luz reveladora Por lo menos a mí me lo parece Ahí está el viejo canalla ¿Qué es eso? El boss, ¿no? Calma, calma Arbolito, buen árbol Ahora que he mandado Me tomen todo A pelear contra el maestro De ceremonias Podré comprar sus piezas Y dártelas de comer Eso debería calmarte Lo suficiente como para que Yo pueda sacar un poco más De esa dulce Dulce luna ardiente Los poderes del Engronomicón Son los responsables De esta abominación No cabe duda Ah, igual me tuve que haber puesto fuego Con Copérnica Vosotros otra vez ¿Cómo veis? Se acabó el juego Me has venido a acabar Con tu pequeño gabinete Del terror Eso Sabemos que tienes El Engronomicón ¿De verdad? ¿Os lo ha dicho? Y chs Vais a despertar el árbol Acabo de darle un En pie de medianoche Ay, Bob Sabía que no eras de fiar Pero... ¿Hola? No puedes ir por ayer Inventando árboles malignos Con tus propios clientes ¿Y por qué no? Es el ciclo de la vida Ahora marchaos de aquí Os vais a acabar Destrozando el árbol De toda mi vida Cierra esa boca Llevas demasiado tiempo Engañando a la gente Os voy a cortar el gaznate a ti Y a ese gordo árbol tuyo No toquéis el árbol Necesito su preciado descanso Para producir el luna ardiente Además No le gusta mucho Hablar de cortes ¿Cómo se llama? Teras, colos Genial, lo has conseguido Has hecho que se enfade Calmate, querido Tengo una buena cantidad de piezas Pero no tienen las catacumbas Solo tengo que cortarlas un poco Y... ¡No! ¿Se lo comió o qué? ¡Yas! Desguasado un toque One shot Justicia poética En su forma más macabra Álbol va Vale, igual Solo me tuve que haber puesto fuego ¿Verdad? 18.900 de vida Débil al fuego Bueno, al eléctrico Tampoco es... No tiene nada relevante Pues... Pumba Y pumba Not bad Vaya piñazo Semía corrupta 520 Un turno un poco pocho No, hombre, no A pegarle la rama Bobo Hola ¿Pero qué pasa? O sea Deja de invocar ¿No? Dame un respiro Crack Vale, una menos Nos hinchamos Nos hinchamos de piezas Pum Pum Vale Va a tirar la ulti, ¿no? No entiendo ¿Va a dejar de invocar bichos o qué? ¿O hay que tanquearlo? Es que igual hay que tanquearle, ¿eh? Oh Lograr es bloqueado Creación finita de espadas ¿Qué es? A ver Implice 100.000 daños físico Bueno Arito podrido Vale, no pasa nada Ah, claro Me gasté todas las piezas Me gasté todos los PVs Nah, este tío me va a matar, ¿eh? No para de invocar raíces Es una locura Y no tengo regeneración Me ha llegado ahora A ver, quita esto A ver si consigo otra verde No Bueno, inténtalo No, mejor no Mejor no lo intente Ha hecho doble Se mira corrupta Pero como están aquí los brazos todavía No lo ha invocado A ver cómo hago esto, gente Es que el turro está siendo muy pocho Pero bueno ¿Me quieres dejar de dar pieza de este tío? ¿Qué tanto pocho? Vale, pega él Dios bendito Eh, me voy a morir O sea, estoy muerto Opciones Había algo que me curaba entero, ¿no? Elixir reparador Ah, tiene esto Que no puede curarse Bueno, pues nada Elixir reparador A Copérnica Poción curativa A Oric Para que me esté haciendo el lío, gente Un puñetazo Galia está muerto Pero yo no puedo tanquear tanto Oh ¿Les ha hecho daño a ellos? Ah, no Ha sido el... La cosa esta Mmm... Tengo que ir a por él, eh A muerte Va a ser el hálito ahora A ver Oye Hay que cargar, eh El poder Como sea Dolor útil Le he metido un crítico bastante guapo, ¿no? Vale, le he quitado a mini pico Vale, puedo llegar a salvar a Galeo Fuck Jajaja Puedo llegar a salvarle Eh... Quita restaurador Poción curativa Y... O sea, las aromáticas quitaba... Esto quita el emendamiento Vale Da turno pocho, ¿no? Tendré que utilizar Tendré que utilizar Uff Corpelido Oyaido Como sea Voy a intentar focusearle Gente a tope Tanquear las ramas Porque es que no veo como... No veo otra forma Poción curativa Y... Concentración No Este Gastaré todas las... Las potis, eh Y cosas que tengo No sé nada de semilla corrupta, eh Cuando está a tope No sé nada Vale Puñetazo No me da, tío Joder Perdón, eh No me da para hacer esto Puñetazo Regeneración 600 y pico Y todavía le quedan 10.000 de vida, eh Pero es que le dice ¡Jajar de focusearla a ella, tío! Por Dios No No, lo que me hace falta Es la luz lacerante Es que no quiero gastar Todos los PVs Vale Me la mata, creo Sí Se muere Dios, que... Pero, tío Te lo juro que hay unos saltos de dificultad En los bosses en este juego Que yo a veces alucino, tío Vale A veces hay unos saltos de dificultad Que son una absoluta locura, eh No, este no lo voy a usar Voy a usar este mejor Vale, le puedo ganar Lo he quemado, lo he quemado, lo he quemado Nice Vale, pues... Podemos hacer puñetazo Regeneración Dolor útil Yo que sea este Me están focuseando a cualquier alucina Se asusta El puto hálito otra vez El hálito otra vez, tío Vale, esto aquí Esto aquí Voy a guardarme el ataque ese de rayo Súper tocho Por el final ¿Cómo que fallo? ¿Por qué fallo? Ah, tiene ceguera Tiene ceguera, coño ¿Ves? Esto me hace falta ahora Por favor, castéalo Por favor, castéalo Vaya somanta de hostias Le he metido a la copérnica, tío Vaya somanta de palos Kit Poción curativa Poción curativa Pobrecita No se ha curado por la desesperación Vale, pues bushido No, quita esto Regeneración Un topegubes, eh Pues qué locura de vos Qué locura de vos, tío Qué absoluta locura de vos Otra vez Ser inhabilitado Buena A ver, si palmo Tendré que cambiar un poco la estrategia Y poner anticonfusión o algo, eh Ah, tío Este vos es una fumada, eh A ver si consigo castear algo Ah, y le pegas a tu colega Necesito anticonfusión y antiveneno Si no, no, no puedo matar a este vos El último kit Joder, 1500 Qué locura de vos, tío Vale No está mal Va a tirar el hálito otra vez Bueno, no me ha confundido a nadie Eso es bueno Vale Pegadle a ella, pegadle a ella Ahí Ahí estamos Eso es Vale Tengo el rayo, eh De hecho, voy a hacerlo A ver si me viene Algún hechizo A ver, macho, qué mala suerte No hago nada Esto Esto A ver si tengo un poquito de suerte Y le matamos Mátale, por favor, Copérnica Acaba con él ya No falles Vale Uf Logra desbloqueado Un árbol cuya boca de todo se alimenta 40 22 de magia 30 de fuerza Qué demencia de vos, eh Toma ya Perro ladrador Poco mordedor Mis cojones Poco mordedor Y entonces ¿Se supone que el gromicon No se espera al fondo de ese agujero? Solo hay una manera de descubrirlo Qué locura Está totalmente oscuro Parece como si estuviésemos Nadando en un mar de carbón Chicos, estoy notando algo Viscoso y asqueroso por aquí Hakane Lanano Gelahawk ¿Qué dices? Ah, sácame la mano de la boca Hostia, ¿qué es esto? Así que este es el legendario Enronomicón Y pensé que este artefacto Es el causante de tanto sufrimiento Pensé que tendría más forma de Corazón En realidad lo es Pero es el corazón de un monstruo Creado por la diosa del engaño Con los cuerpos de honorables alquimistas Y célebres guerreros Todos ellos fundidos Para bombear cada latido de la bestia Para toda la eternidad Esa versión no estaba en el manual del héroe Tanto dolor y sufrimiento Fue lo que lo trajo al mundo No es de extrañar que sus energías Fueran absolutamente destructivas Y abominables ¿Qué pasa? Ha empezado a brillar ¡Increíble! Nuestros héroes se hicieron Con el antiguo artefacto Y volvieron a la luz Con el botín ¡Estáis rodeados! ¡No os mováis! ¡Tuercas! ¡Es el ejército del vacío! Sin dudarlo Nuestros seres evaluaron la situación Y se prepararon para Creo que lo mejor será Que nos tranquilicemos Y mucho El señor oscuro se acerca ¡Abrid paso! ¡Salve al señor oscuro! ¡Qué guapo! Vaya, vaya ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Qué chulo! Una singular compañía De buscadores de fortuna Sin duda Conducidos por sus creencias Equivocadas Y... Hola viejo amigo ¿Qué? Parece que ya se me has ¿Qué? Parece que ya me has hecho El trabajo Ni en un millón de años Hubiera imaginado Que tú Te presentarías ante mí Con esa actitud intrépida Y en el engronómico Ya activado Pero aquí estoy Aquí estás Aquí estamos En un sueño de silencio Una noche reconfortante Y el constante mecanismo Que el tiempo infinito Se detiene para recuperar El aliento ¡Esos versos! ¡Eres Gilgamesh! ¡El verdadero héroe antiguo! ¿Qué? Al menos alguien recuerda Quien salvó el mundo De su completa aniquilación Pero no basta con eso Sin embargo Este grupo demuestra Que tenía razón El heroísmo verdadero Nunca desapareció del todo Ellos han despertado Al engronómico De su sueño Reaccionó ante sus decisiones Y cualidades Quería haberlo dejado claro Cuando te metí en esa jaula Estoy harto De tus razonamientos ridículos Tu grupo no es más Que una excepción Tengo que admitir Que me preocupé Cuando derrotaste A mi exótica alquimista Aviar Me prometió Que si reunió Un número suficiente De esos inútiles Héroes del gremio Podría despertar Al engronómico Si ella pudo serlo Si un héroe es verdadero Significa que tu pequeña cuadrilla No demuestra nada Pero al menos Se me has ahorrado El problema De buscar a un nuevo maestro alquimista Las enseñanzas de este grupo Lo demuestran todo Las pequeñas chispas de heroísmo Puede contribuir A un gran cambio Cambiar el mundo Requiere un acto de heroísmo Verdadero, real y poderoso Una almenara Que ilumine la oscuridad No una pequeña chispa La corrupción de esta sociedad Es innegable Solo mira lo fácil Que resultó reunir A este ejército malvado ¡Espartanos! ¿Está hablando de nosotros? ¡Hurra por el señor oscuro! Bah, estas marioneras Sin voluntad Que se enferran Y solo evidencian La tiniebla Que tenemos que superar Ojalá pudiera arreglar Las cosas como lo hice entonces Ya te quedaste a mi lado De una vez, Oric Entrégame el Engronomicon Y cambiamos este mundo juntos Sé que estás triste Porque piensas Que la gente ha olvidado Todas tus hazañas Pero esto no va Sobre ti No tengo tiempo Para estas tonterías Yo soy la almenara Ya que no me vas a entregar El Engronomicon Por propia voluntad Viejo amigo Tendré que usar la fuerza ¿Qué es esto? No puedo moverme Está roto, ¿no? Tío Ahora Con el Engronomicon En mis manos Es hora de retirarse Y hacer los últimos preparativos El destino Nos llama El señor oscuro Se marcha ¡Abrid pasos! Salve al señor oscuro Buah Vaya paliza nos metió, ¿no? Pero tú eres el héroe No te vayas Por favor Heroína afligida Mira, que guapa la carta, ¿no? Con el Gilgamesh atrás Inflige fuerza Daño Igne Un rival De daño Igne Y ahora en melee Causa desesperación Al rival durante tres turnos Que chula esa carta Pero Oric Tú sabías todo este tiempo Que el Gilgamesh era el señor oscuro ¿Por qué no nos lo dijiste? Necesitaba asegurarme De que podríais con ello De otra forma Os habríais condenado Una muerte anticipada Habéis demostrado Que sois unos verdaderos héroes Sin duda Y siento haberos engañado ¿Cómo es que hemos llegado A meternos en este lío? Nos tienes que explicar muchas cosas ¿Qué importa eso? Nada importa Conocí a Gilgamesh Cuando estaba en el templazo En la templanza de Lux Última Una orden caballeresca Del extremo norte de las montañas Todo el mundo lo adoraba Desde el día en que llegó Y a él le encantaba Era puro como la nieve Demostraba una fuerza Y volantía sin igual Pero Era propenso A no tomarse muy en serio Las disciplinas más introspectivas Ay, cuántas tardes pasé Intentando que la filosofía Y las artes visuales Le llamaran atención Cuando el gran caballero Eligió a Gilgamesh Para enfrentarse a la bestia Yo fui elegido Para ser su camarada y escudero Su secuaz Si queréis llamarlo así Todos habéis escuchado ya La historia de cómo vencimos al monstruo Así que no me entreteneré con eso Basta decir que Gilgamesh Arrancó el engronomicón De las garras del monstruo El gran caballero de Lux Última Se aseguró de encontrar Un lugar adecuado Para el engronomicón Y lo enterró en una ubicación secreta Y lejana Donde no pudiese hacer daño a nadie En cualquier caso La última vez que vi a Gilgamesh Después de todo este tiempo Había cambiado Creía que había sido olvidado Y que el tiempo de los héroes Ya había acabado Quería usar el engronomicón Su plan era Volver a despertar a la bestia Para vencerla de nuevo Y así volver a convertirse En el gran héroe O como él dijo Enseñar a la gente En lo que consiste El verdadero heroísmo Armili ¿Sabías que Gilgamesh Creó el primer gremio Organizado hace tiempo Para promover el verdadero heroísmo? En fin Intenté hacerle ver Que su plan era estúpido Pero veía en sus grandes ojos Intrépidos Que mis palabras Caían en saco roto El gran caballero Nunca reveló el paradero Del engronomicón Pero no podía confiar En que su ubicación secreta Fuera impedir Que Gilgamesh Cumpliese con su propósito Así que necesitaba Otra manera de detenerlo Tenía que convencerlo De que el verdadero heroísmo Todavía existía Y cuando me enjauló Y mis esperanzas Parecía haberse desvanecido Para siempre Os encontré Y vosotros me demostrasteis Ser verdaderos héroes Pero ahora veo Lo perdido que está Mi viejo amigo Todo esto tiene que ver Con su propia fama Que tonto he sido ¿Crees que el tonto eres tú? ¿Eh? Desde que me hice esta aventura No he parado de escuchar Cosas sobre héroes Debiluchos Alquimistas presumidos Druidas paletos Y mil cosas más Dejando a un lado Alguna que otra queja Yo me he dejado de arrastrar Por medio reino Sin armar muchos lorotos Entiendo Pero es algo Que me niego a aceptar Es haber hecho todo esto Para rendirnos Cuando las cosas Se complican un poco Tienes razón Maldita sea No voy a dejar Que ese parabugón Acabe con el mundo No voy a arrastrar A mi hermano conmigo Hasta aquí Para dejar que un machista Engreído Con complejo de superioridad Se salga con la suya Yo mismo he visto Lo fácil que es alejarse Incluso del camino De la ciencia Cuando la alquimia Se usa para el mal En lugar de para el bien Del mundo Por no hablar De lo que pasará Con la gente En la que amamos No puedo dejar Que ocurra algo así No puedo dejar Que este acontecimiento Cambie el mundo Para las generaciones venideras De hecho Me avergüenza Haber permitido Que la desesperanza Arrondara mis pensamientos El tiempo que hemos estado juntos Ha demostrado una vez más Una Una vez tras otra Que un héroe puede tener Cualquier forma y tamaño Se quedó la masca Hostia que feo eres No podemos dejar De creer en nosotros No podemos perder La esperanza en el mundo Chicos ponte la mascaranda Uff La fe gana terreno Orígenes Inflige fuerza Eléctrico un rival Quita las máscaras Y aumenta un punto Su fuerza y su magia Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo ¿Tú qué dices? Armini Pabila chica Vamos Milis Esto no es una oportunidad Para hacer uso del conocimiento Para el beneficio de todos ¿Qué lo es? La suerte no le sonreía A nuestros héroes Pero aún quedaba Un atisbo de esperanza Entonces ¿A qué estamos esperando? ¡Derrotamos al señor oscuro! ¡Let's fucking go! Vale, capítulo 15 Las raíces de la maldición Tras haber conseguido Y perdido el engronomicón Nuestra agotada pandilla Reunió lo necesario Para seguir a Gilgamesh Hasta las sierras carchanegra Acto 4 Esto ya es el final, ¿eh? Exhaustos Nuestros héroes reunieron Sus escasas fuerzas Para seguir a Gilgamesh Hasta las sierras carchanegra Chapter 16 Into the mountains No me gusta la cara de Orik, ¿eh? Ponte la máscara, por favor Ponte la máscara de Dogge No me gusta Vale, ¿qué tenemos? Mazos Tres orígenes Pues podríamos quitarnos Demonio rabioso Ya, ¿pero qué careta te vas a quitar Si no tienes ninguna apuesta? Tendría que ponerme una careta Uno con el viento Aumentaba el daño del trueno, ¿no? Eso Esto sí es daño eléctrico Así que Uno con el viento puede estar bien Ciclón cortante Uno con el viento Vale, ya está Igual debería probar a Armily ahora, ¿no? Bueno, tengo que comprarle la arma nueva Tengo que comprar la arma nueva Cuando compre la arma nueva Que tenemos aspirante a héroe Que aumenta la fuerza Voy a quitar la luz reveladora ¿Le quito la luz reveladora? No, déjasela ahí Lo que quiero es otra regeneración, tío Quiero meter otra regeneración Rompehielos Tú, me he comido todas las pociones Espero que esté la carreta por aquí Debemos atravesar las sierras carconegras Hasta llegar a la fortaleza donde mora la bestia Que pequeñito, ¿no? Evitaremos que Gilgamesh lo despierte He cambiado de opinión Volvamos al campamento ¿Qué dices? Armily, no has dicho ni una palabra desde que salimos de la ciudad maldita No te preocupes Daos prisa antes de que se me congelen los párpados Boom, espabilados Vamos a reventar Mecánico Puñetazo Regeneración Boom, se asusta Vale, tenemos tempestad Podría tirar escalofríos Es escalofríos, escalofríos, tempestad, ¿eh? Casi Juego la desesperación esa, ¿eh? Qué asco Esto fuera Esto fuera Uh, mira qué bien Muerto Pinchito Vale, máscara Esto y esto ¿800 le ha quitado? ¡Madre, madre, el daño, chaval! Claro, es que hace vila el eléctrico, ¿no? La babosa esa 24 de maje para galeo Mira quién está aquí Mira quién está aquí siempre Este tipo de terreno no es nada bueno para los radios y ejes de las ruedas Vale, que me vendes ¿Qué carta nueva tienes? Qué malo era All in Motivar Puede ser esa Virulencia Implica, doña arcana a todos los rivales envenenados Ah, los envenenados, ¿no? Terror A ver, ¿qué arma? ¿Tienes algo nuevo? Debería comprar el mandoble Corazón de león La aseración que hacía Ah, vale, que pega así aquí Hemorragia Corazón de león Que, que, que Mejor, ¿no? Corazón de león mola bastante En llamas Esta es nueva Aumenta un punto El daño digno de Hermelie Durante tres turnos Corazón de león Escudo de parsimonia Otorga 15% de probabilidad De jugar una carta adicional cada turno Sí, pero antes de eso Voy a tener que comprar objetos, tío Elixir reparador Me quedan dos Kit restaurador No tengo ninguno Poción curativa Te voy a comprar menos Por lo menos dos Y de este mes Te voy a comprar una más He gastado todo el dinero Espérate, a ver si puedo mejorar cartas El lático puedo mejorarlo, ¿eh? El escalofrío Tú ¡Venga puñetazo! 1200 Nada, ¿y tú? Puedo mejorar el bushido ¿Qué hace el bushido? ¿Qué hace mejorada? ¿Qué hace mejorada esto? Corte ya ha ido ¿Esta la tengo en el mazo? ¿Qué se supone que hace? Aumentar el crítico A ver 45 60 Vale Es que a simple vista no se ve No dispone más mejoras Vale, pues corte ya ha ido O Gracia divina Busca corazones Nada, voy a mejorar esta Y aquí Esto Vale Ya está Estas más fuertes No se mueve Está bien cerrada No me digas Aquí serán débiles A lo eléctrico ¿Verdad? 750 Madre Madre lo que quito Claro Aquí son súper débiles A lo eléctrico Voy a tener que cambiar escalofríos Por Por cartas eléctricas Mira, son resistentes a esto Debiles a lo eléctrico Pero no tengo nada mejor Vale, pues podemos hacer una cosa Y es esto Esto y esto Madre de jesucristo Vale, que bien va a entrar esto No, le he tirado todo al Le han caído todos los rayos a ese, tío Todos los rayos al mismo Así me puedo curar un poquito Me he asustado Me lo podría matar directamente con esto, eh Pero quiero curarme un poquito más Ah, se muere El buen venenito Aquí no hay nada ¡Ay! No me cambié las cartas Tío A ver Vale, buen turno Tampoco tan bueno, pero bueno Cuintazo Podemos quitar esto Tampoco me interesa mucho A ver qué tal así Joder con la corrupción Es que el veneno Es que el veneno quita una barbaridad Chaval El veneno deberían bajarle el daño, eh Al veneno deberían bajarle un poco el daño Porque es una puta locura El daño de esa mierda No le tiras todo al mismo, tío Ah, le ha caído uno a la babosa Vale, el daño de trueno Pero igual debería Escúchame Eh, para que me dé una fuerza ¿Tiene que quitar máscara o no? O puedo hacer esto Espérate Orígenes Daño de trueno Gracia divina A ver Vale, me lo da 30 de vida se ha quedado Está demasiado roto el veneno Demasiado roto este juego Vida y vida Vale Objetos Yo encuentro el veneno Demasiado broken, tío Te quita como un 20% de la vida cada turno O sea, que absurdo Ahí va y esto 2000 de oro Ha tenido un día duro No sé Parece feliz Espérate Y otra vez no me he vuelto a cambiar las cartas ¡Ay, por Dios! Vale, cuchido En serio No me cayó una Y ahora es que todo le cae al mago Vale No le cae porque ha muerto Eh, voy a regenerarme Vale, bien Defendeos Voy a intentar recuperarme Met todo lo posible Esto fuera Esto fuera Vale, que se asuste todo el rato Así voy regenerando Toma Bobo A ver si puedo seguir buscando verdes No creo, ¿no? Nada Bueno, le pego con este Hostia, lo que pega la copérnica Voy a pagarle Guame, una cantidad de experiencia Que es una locura, eh Vale, ahora Copérnica Bien Tú Escalofrío Fuera Lático abrasador Fuera Full rayos Otro voltio Otro voltio De este Otra tempestad Me falta una carta Elemental no lo quiero Ventisca tampoco Cañón de cristal Me reducía todas las resistencias A cambio de aumentarme la magia Pues esto podría estar bien, eh A probarlo Tú también tienes eléctrico Tú tienes todo Vale Uh, que hace la sobrecarga esa Cur un aliado en base a los gastados Y el 50% de la curación sobrante Se infligirá como daño eléctrico A todos los rivales A ver Quiero probar eso, eh Puede estar muy bien Eh, nos falta algún camino No, no Uh Cartas, no Aires de locura Inflige daño eléctrico A todos los rivales Con un 50% de probabilidad De causar confusión Juego de poder Aumenta la resistencia física De todos los aliados Y reduce la de los rivales En un punto durante tres turnos A ver esa carta Aires de locura Cuesta tres ¿Esto era a todos los rivales? A todos los rivales Pues quito el ciclón Y pongo este Y tú tenías el juego de poder Vale Flippets Flippets Blowjob Vale, yo espero que aquí no haya ningún boss ¡Hostias! Estaba mirando Estaba mirando la OBS A ver si estaba grabando bien Espero que no haya ningún boss aquí Vale, mira que bien Pum 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 Full eléctrico todo Esto es en base a lo gastado ¿No? Entonces no No renta mucho A menos que haga esto Esto A ver Ah, no se cura porque tiene la desesperación No me he fijado Soy bastante imbécil Para que engañarnos La verdad Dale con esto por si acaso Es para no matarle Pero le he soltado tal crítico Le he partido por la mitad Por aquí ni nada Vale, bien Una curita nos viene bien Tres yetis Cuatro ¿Hola? Bueno, tienen tres mil de vida Tampoco tienen tanta A ver Mecanismo Uno con el viento Jefe Varga Vamos a matar primero A los pequeños Madre de Dios Pues voy a ir a por el asaco Mira Tres mil Tres mil Dios Se ha quedado nada Ya el bicho Mil de vida Eh No puedo usar esto Otra regeneración No Uff Puede que se aplique parálisis Toma Le he pegado al jefe Grande, coño A ver Puedo tener muy mala suerte Así que mejor voy a pegarle con esto ¿Sabes? Que se me stunee Armily Vale, muerto Vale, Armily vuelve la carga Magia 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 A ver si aumenta Tres de magia, eh Cuatro de magia, chaval Cuatro de magia aumentada, eh Esto no lo voy a usar Vale, esto sí Esto no Se curala Mil sete Madre de Jesucristo Dios Voy a guanchota la pobrecita Esto Esto Y esto Bien Se ha envenenado ¿Por qué se ha envenenado? Vale Con esto se asustará, ¿no? Ahí está Pierde turno Bushido Pim pan Está muerto ya Mil tres Madre de Jesús Cinco mil de experiencia Fuerza, fuerza y magia Guau Eso sí que es una sorpresa desagradable Una manada de Vargas Se han adaptado a ambientes más fríos Mediante, entre otras cosas Mantenerse juntitos ¿Podemos seguir moviéndonos? Porfa Se me están quedando las orejas como témpanos Vale, vamos a curarnos primero Supongo que no va a reaparecer el jefe Varga Este, ¿no? Aquí es Hemos llegado al lugar donde descansa la bestia Escucha, y la puerta al principio Que no se podía abrir Antes de aparecer en los libros de historia La templanza de Lux última Erigió este fuerte sobre el cuerpo sin vía del monstruo Bien, vamos Fin del capítulo ¿Y la puerta, gente? ¿Cómo se abría? Tras haber atravesado la traicionera Sierra Escarcha Negra El grupo irrumpió en la fortaleza de Gilgamesh En el umbral del destino Vale, pues dejamos por aquí Bastante guapo el capítulo Me quedo con la duda de la puerta esa Del principio ¿Cómo se abre? No tengo la menor idea Pero bueno Si lo sabéis, dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Espero que os haya gustado el capítulo Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito